Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! El movimiento lo hacemos todos. Juntos, ayudemos al planeta. ¡Deprisa! ¡Jambo nos necesita! ¿Llevas todo? ¡No quiero olvidar absolutamente nada! ¡Debo estar preparado para entrar en acción con grandes músculos que puedan vencer a cualquier enemigo! Y yo, con un lápiz y un papel, captaré los hechos que no podrán ser cuestionados. ¡Hombre cómplice! ¡Y yo soy Hombre Jambo! ¡En acción! ¡Oh, no! ¡El rey está a punto de beber una fusión disfrazada de soda! ¡Ah! ¡Es neutralizado por Hombre Jambo! ¡Y el Hombre cómplice! ¡Oh, pobre todo! ¡Está a punto de caer! ¡Ya estás a salvo, pequeño! ¡Oh! ¡Monstruos mutantes! ¡La reina está en peligro! ¡Oh! ¡No le agradezca! ¡Es nuestro trabajo! ¡Hombre cómplice! ¡Creo que nuestro trabajo está hecho! ¡Salvamos a Jambo de una invasión alienígena! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta! ¡Reconozco ese sonido donde sea! ¡Es la chica científica loca! ¡Este laboratorio debe ser su lugar secreto! ¡Asaltando en Jambo y buscando flores! ¡Es un depósito lleno de tesoros que ha robado de toda la galaxia! ¡Mira! ¡Un transmisor dorado del planeta de Babilonia! ¡Y un bote de cristales de Corundo de la Nebulosa Negra! ¡Y un par de bombas fétidas de plutonio! ¡Debemos regresar todas esas cosas, hombre cómplice! ¡Hongo! ¿Acabas de ver algo? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¡Qué raro! ¿A dónde fue la espirradora? ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo ustedes dos, par de ñoños? ¡Yo, el hombre llamo y mi fiel compiche, el hombre cómplice! ¡Venimos a rescatar los tesoros valiosos que has robado de los planetas de todo el universo! ¡Científica loca! ¿Acaso comieron muchas nueces? ¡Incluyendo estas bombas fétidas! ¡Distráenla, cómplice! ¿Quieren jugar? ¡Ok! ¡Jugamos! ¡Sí que son apestosas, hombre cómplice! ¡Alto ahí, tontos! ¡Devuélvan lo que nos robaron! ¡Oh, se enfrentarán a nuestra irra! ¡Nunca, científica loca! ¡Ay! ¡Ella es la científica loca! ¿Pero quién se supone que es él? ¡Él es mi cómplice, el hombre gritón! ¡Hombre gritón! ¡Se los advierto! ¡Me veré obligada a usar mi superpoder científico sobre ustedes! ¡A menos de que me devuelvan mis zapatillas y otras cosas! ¡Hombre jalea! ¡No mientras siga corriendo! ¡Jalea por mis venas! ¡Y mi nombre es... ¡Hombre Jambo! ¡No, hombre jalea! ¡Vamos, estoy esperándote, científica loca! ¡Ya! ¡Tiras ante mis poderes! ¡Miu, miu, miu, miu! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Traidor! ¡Oh! ¡Son mías! ¿Las ves? ¡No las ves! ¡Son mías! ¡Miu, miu, 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 miu! ¡Claro que no! ¡Dámelas! ¡Devuélvelas ahorra! ¿Puedo jugar también? ¡Yija! ¡Son mías! ¡Por favor! ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¡Gabe mis bombas fétidas! ¡Oh, esta inocente transeúnte sufrirá las consecuencias! ¡No! ¡No quiero ser un inocente tran... tran... lo que sea! ¡Si quieres jugar, tienes que ser un transeúnte inocente! ¡Cómplice! ¡Hombre Jambo nunca negocia con científicos locos! ¡Yija! ¡Torneado super ultrasonico lanzado por un brechazo! ¡La victoria es mía! ¡Esas bombas fétidas de plutonio nunca podrán hacer daño a nadie! ¡Eso no es justo! ¡Sin tus bombas fétidas no tienes poderes! ¡Bombas fétidas! ¡Las recuperaré y así me dejarán jugar! ¡Ah, sí! ¡Siente mis rayos de energía! ¡Ups! ¡Esos rayos no me hacen daño! ¡Tengo un escudo de jalea superprotector! ¡Ups! ¡Ups! ¡Los escudos invisibles están contra las reglas! ¡Eso no es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Ups! 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 ¡Es mi juego! ¡Jame me da las reglas! ¡No es cierto! ¡Todos debemos estar de acuerdo o no seguirremos jugando! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Parece que es Rita! ¡Alguien puede ayudarme, por favor! ¡Lucen como superhéroes reales! ¡Espera, Rita! ¡Te salvaremos! ¡Debemos unir fuerzas para salvar a Rita! ¡Necesitamos algo para sujetarla! ¡Es hora de entrar en acción! ¡Hombre cómplice! ¡Un transmisor dorado del planeta de Babilonia! ¡La aspiradora! ¡Es hora de entrar en acción! ¡Es hora de entrar en acción! ¡Listo! ¡Listos! 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 ¡Chicos! ¡Lo hicimos! ¿Saben? En realidad los cuatro hacemos un super equipo. ¡Viva cinco! ¡Conozcan a la chica impaciente con piernas veloces! ¡Somos la Superliga de Jalea! ¡Sueño con justicia, jalea, jambo y música! ¡Por siempre! ¡Bien, niños! Si realmente quieren vencer a sus enemigos, necesitan unos movimientos como estos. ¡Somos cinco! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Primer paso! ¡Un poderoso golpe! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y de tanto trabajar! ¡Lo hicimos! ¡Dos! ¡Brazos de ciclón! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Inventándonos sin parar! ¡Tres! ¡Mucha energía! ¡Fuerza el santo esfuerzo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Y cuatro! ¡Super pose de grupos! ¡Lo hicimos! ¡Incontramiento sin parar! ¡Y ahora, todos juntos! ¡Inventándonos sin parar! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí!